se dividen las partes de las partes de la oración gramatical siga se dividen y avala y ahora simbria invariables las avariales son artículos sustantivo adjetivo pronombre y invariables son adverbio pronom preposición conjunción interjeción muy bien justin me tocaba a mí antes que ellos a ver a ver braulio cuénteme variables son artículos sustantivo adjetivo pronombre verbo invariables son adverbio preposición conjunción interacción interjección bien bien braulio a ver quién más quiere dar este problema a ver mijo las variables las variables son el artículo sustantivo el adjetivo el pronombre y el verbo las invariables son el adverbio la preposición conjunción interjección bien mi campeón excelente esteban tienes 10 sobre 10 excelente a ver qué más yo profe dálida saldo un vídeo a ver dálida las partes variables de la oración gramatical son artículos sustantivo adjetivo pronombre y verbo y las invariables son adverbio preposición conjunción e interjección correcto muy bien a ver camila tú también querías dar no a ver a ver alexander las partes variables son adjetivo sustantivo pronombre y verbo el artículo también y el artículo ya las las invariables son adverbio conjunción pre preposición interjección muy bien ya alexander a ver a ver camila primero voy a empezar con los variables que son verbo sustantivo adjetivo artículo y pronombre y pronombre ahora voy con los invariables preposiciones preposiciones confusiones adverbio interjección listo muy bien excelente bien a ver quien más va a dar las las nueve partes de la oración gramatical yo profe deciré machuca a ver las variables son artículo sustantivo adjetivo pronombre y verbo las invariables son adverbio proposición conjunción e interjección bueno bueno excelente muy bien deciré a ver a ver gracias tiene diez quien más yo profe a ver las variables son artículo adjetivo sustantivo verbo y pronombre las invariables son preposición adverbio interjección y conjunción bueno muy bien ya randy a ver michel 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 moya tú ya diste entonces no me haga creer mi hijita a ver quien más quien más quien más a ver matías apolo a ver campeón ya te sabes las nueve partes de la oración gramatical mi hijito mañana último plazo a ver quien más alguien más ya no bueno los que no me dieron hoy mañana último plazo para rendir la lección escrita sobre las nueve partes de la oración gramatical listo bien ahora verá después de esta hora después de esta hora tenemos hora trabajo de texto no es cierto sí estamos sí ya correcto ya en en la hora de texto todavía no hemos hecho nada al cuaderno no es cierto no 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 ya no por más que el organizador gráfico exactamente después del organizador usted va a escribir las nueve partes de la oración gramatical profe dígame yo no tengo hecho el organizador o no me acuerdo que yo no sé yo también profe no tengo organizador a ver yo tengo yo tengo el organizador ya les puedo indicar el organizador ya entonces el organizador está en el chat de los papás profe ya está en el chat de los papás profe ya está en el chat de los papás a ver tenga la bondad mira yo tengo profe ya por favor yo yo les había dicho que en el chat del papá a ver mis hijitos les había dicho que gracias porque ustedes me pidieron que les mande al chat les envié el organizador pero también les dije que yo no iba a utilizar ya el chat de los papitos porque ese es de los papitos y que todo vamos a hacer a través del iducai estamos ahora si los niños que no tienen el organizador pueden pedir prestado a los compañeritos que está en el chat de los papitos bien ahora después de muy bien Sophie después de el organizador vamos a escribir así las nueve partes de la oración gramatical y abajo escribimos partes variables y le escribimos artículo sustantivo adjetivo pronombre y verbo no un dos tres cuatro cinco abajo partes invariables un dos tres cuatro adverbio preposición conjunción interjección eso ponemos al lado de la el organizador después del organizador en otra hoja y como ustedes ya se saben Joaquín por ejemplo ya todos los que han sacado diez ya se saben entonces le escriben después de lo de la en la siguiente página del organizador bien ahora tenga la bondad victoria melena hay algunos niños o niñas que están solicitando que se les ingrese al chat de los papitos yo no soy el el jefe del del grupo yo no 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 soy quien puede agregar o desagregar personas en el chat averigüe averigüe quien está quien es el el jefe o la jefe del grupo entonces para que usted le pida de favor a que le admitan en el grupo no yo no no tengo no no soy el jefe del grupo nada y bien entonces esto que les estoy diciendo usted va a hacer en la hora de texto como usted ya se sabe de memoria no hay ningún problema no tiene por qué dígame Joaquín profe sí el organizador gráfico con el cero de colores claro claro no hay ningún problema de igual manera puede hacer este 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 gráfico de las nueve partes de la oración gramatical puede hacer de colores puede decorarle puede hacerle bonito como usted desee no ya chévere bien Joaquín excelente bueno eso es lo que usted va a hacer en la hora de texto ya bien bueno ahora entonces tenga la bondad vamos a abrir nuestro librito en la página 11 por favor página 11 o página 10 que es lo mismo ya por favor bien profe y los que no tienen el libro los niños que no tienen el libro por ahora van a escucharnos y procuren comprarlo para la próxima semana no bien bien bueno vamos a hablar ahora sobre el origen histórico del castellano en ecuador del castellano en ecuador porque decimos castellano no decimos español todos sabemos que el español es uno y el castellano es otro correcto ya todos decimos o sabemos que nosotros fuimos conquistados mil cuatrocientos noventa y dos por los españoles que llegaron a américa el descubrimiento de américa no bien entonces nos conquistaron los españoles y aquí ellos se radicaron y tanto tiempo que estuvieron aquí los españoles algunos aprendieron el quichua y algunos indígenas también aprendieron el idioma extranjero pero el idioma que con el que vinieron los españoles que vinieron de castilla castilla no es una región y una ciudad de España entonces ellos comenzaron a hablar los de castilla el castellano y producto de eso comenzaron entonces en esa época los aborígenes americanos los incas empezaron también a aprender el idioma extranjero listo muy bien entonces vamos a recordar algo sobre el descubrimiento de América ya quienes a ver en cómo se llamaban las embarcaciones que vinieron de América se acuerdan eran tres la pinta muy bien exactamente muy bien ahí está se acordaron bien entonces en la página 10 hay un niño y una niña que están dialogando ya tenga la bondad vamos a ver me va a ayudar ahí Taimi Corella tú sí tienes el libro no mija sí profesor está muerto y no le puedo sacar es que no abro los libros a ver entonces me va a ayudar ya Melanie me va a ayudar leyendo lo que dice la niña y el niño el niño el niño el niño ya Esteban Lema me va a ayudar leyendo lo que dice el niñito tenga la bondad comience Melanie qué lenguas se hablan en los territorios americanos antes de la de la llegada de los españoles se hablaban muchas lenguas por ejemplo en lo que hoy en nuestro país hablaba que trajeron los incas y otras lenguas de los pueblos originales el español llegó con los conquistadores españoles muy bien ahí estamos no y entonces como les decía los indígenas aprendieron algo de español o de castellano y los españoles también aprendieron algunos el quichua especialmente los sacerdotes españoles aprendieron el quichua para que haya una comunicación en la enseñanza no ya muy bien hasta ahí vamos a tener como premisa la clase de ahora bien vamos a leer un párrafo de la página 11 no bien me va a ayudar leyendo a ver Emma 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 me va a ayudar leyendo el primer párrafo de la página 11 donde dice el español llegó con los conquistadores Cristóbal Colón fue un explorador que es reconocido como el descubrir de América junto con sus marineros el 12 de octubre de 1492 llegó a una pequeña isla del caribe a la que dieron el nombre de San Salvador se encontraron con los nativos de la isla y les dieron el nombre de indios pues pensaban pensaron que había llegado a la India muy bien el segundo me va a ayudar ahí Michelle Moya los pueblos que habitaban en el continente americano hablaban muchas lenguas diferentes los dos grandes imperios precolombinos que existían a la llegada de los españoles habían buscado imponer un idioma de comunicación a sus pueblos conquistados ya muy bien esto es ahora tenga la bondad de subrayar o resaltar sí la fecha del descubrimiento de América cuando fue el 12 de octubre de 1492 muy bien el 12 de octubre de 1492 perfecto ya resáltele esa fecha muy bien listo y vamos a leer el tercer párrafo el tercer párrafo me va a ayudar leyendo Joaquín Joaquín gracias mi hijo ya poco a poco un sucesivo uno un sucesivo viajes los españoles conquistaron a los pueblos americanos y fueron originales produjo diversas variantes en el español americano por eso encontramos distintas formas de hablar el español entre los pueblos americanos muy bien gracias Joaquín no vamos a leer otro más a ver Anaí Guerra y después Victoria Melena siga los españoles llevaron muchos productos americanos roja entre ellos el pavo el maíz la piña los tomates las papas las calabazas el ají aguacate y el tocado y por lo tanto aprendieron sus nombres o los adaptaron a su a su lengua ya muy bien a ver dice que llevaron de aquí a España el pavo el maíz los tomates las papas las calabazas como el sambo no el ají los aguacates el cacao llevaron de aquí de América a España y el próximo en el próximo párrafo en cambio lo que trajeron a ver quien le tocaba el próximo a ver Vicky también trajeron productos de Europa como el cerro las rocas los caballos el arroz el trigo los limones las naranjas o las uvas pero en especial pasaron su lengua el español o el castellano y los enviaron en todos los territorios que participaron muy bien muy bien entonces ahí estamos no ya también vamos a resaltar tenga la bondad de resaltar esto lo que trajeron y lo que llevaron esto es muy importante lo que trajeron y lo que llevaron resalte o subraye ya muy bien ahora porque le hago resaltar porque probablemente cuando resaltamos algo en el libro puede después convertirse en una preguntita para la prueba entonces hay que tomar en cuenta no bien entonces qué es lo que los españoles llevaron de aquí qué animal se llevaron de aquí para España el pavo el pavo muy bien el pavo el pavo el pavo ya y qué y qué plantas se llevaron el trigo el maíz el trigo la trajeron los tomates las papas las calabazas el ají el aguacate la uva el cacao perfecto esos llevaron el trigo trajeron sí profe ya ya si mi hijito si ya terminamos me me excedí ahora porque como tenemos hora de texto la próxima hora no hay problema bueno mis hijos entonces terminamos la hora no se olviden no se olviden